El Patito Juan 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 En la esquina del Zaguán Encontré el Patito Juan En la esquina del Zaguán Y le dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Oderece a tu papá Oderece a tu mamá Y si la haces enseñón Largarida te dará Oderece a tu papá Oderece a tu mamá Y si la haces enseñón Y si la haces enseñón Largarida te dará Y si la haces enseñón Gracias.